Era las 6.40 de la mañana y mi despertador sonó. Estiré mi brazo para apajarlo pensando en la segunda alarma que sonaría 20 minutos después. Mejor me duermo un ratito más. Cerrando los ojos y segundos más tarde, mi pequeño gato comienza a acercarse a mi cara. Ese mollido ya indicaba que tenía que hacer dos cosas. La primera, levantarme ya de la cama. Y la segunda, darle de comer porque ya tiene hambre. Las personas dicen que los seres humanos contamos con un reloj biológico. Ese que nos despierta minutos antes de sonar la alarma. Creo que los gatos lo tienen también. Dicho esto, presento a los dos primeros sonidos de la mañana. De tantos. Pero del que quiero hablar el día de hoy no proviene del despertador. Ni tampoco de los maullidos de mi gato hambreado. Eso no es aún más interesante el cual me pregunto por qué es tan escandaloso y abrumador. Pero para hablar de él todavía tengo que profundizar aún más. Porque los ruidos que hace un autobús o camión a veces son espantosos. Por lo regular, un camión por donde vivo pasa cada 12 minutos. Y toda mi vida me he preguntado sobre la dinámica que este medio de transporte tiene. Pues para que salga un camión tiene que esperar a que por lo menos uno regrese de su ruta para darle la luz verde y comenzar a circular. Pero eso no es todo. Un camión tiene cierto número de asientos. Y en teoría al llenar todos estos lugares ya no deberían subir más. Para sorpresa mía, esto no es suficiente. Ya que los camiones sí ocupan la dinámica de las latas de sardina. La misma que dice, métele más, todavía cabe. Solo que a veces las puertas ya no son suficientes para detener el número de gente que ellos meten a la fuerza. Lo que es peor es que aunque las personitas ya vayan agarradas y sacando medio cuerpo de la puerta. Estos siguen sonando y sonando una y otra vez su clax. Entonces, esperen, ahí viene de nuevo. El claxon está formado por una pera de goma que se encuentra unida a una trompetota. Que al tirar de una cadena produce un sonido muy, muy, pero muy fuerte. Se supone que el claxon sirve para alertar peligro. O para decirle a conductores imprudentes, fíjate que no estás solo. O para apurarlos cuando se distraen y no avanzan con la luz verde del semáforo. Y para muchas otras cosas más. El claxon, en términos generales, surgió como un elemento de seguridad para todos los medios de transporte. Aunque si nos ponemos a pensar, los camiones a veces suenan el claxon para apurar a los coches. Otras veces para saludar a su amigo, el otro camionero. ¿Qué? ¿Ya te ganó el 47.5 el pasaje, mija? Y en el más absurdo de los casos, el pitido del claxon es solo para decir ¡Súbale, súbale! Y si ya va lleno, entonces para decir ¡Súbale por la puerta de atrás que todavía cabe! Y así suena mi ciudad. Así suena mi ciudad. Es una producción de Radio Ciudad Educadora de la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. ¡Gracias!